Buenas chavales, bienvenidos una vez más al canal. Volvemos a estar en el pantano, hoy es el último día, teníamos los permisos para el río pero es un cristo porque las zonas que queremos pescar no se pueden pescar, porque no entran dentro de la zona de cucharilla. Los trozos que quieres bajar a pescar dentro de la zona de cucharilla no se puede bajar directamente. En los que se puede bajar el río, cubre un montón y baja con una fuerza del carajo. Entonces bueno, vamos a probar a ver si aquí en el pantano sale el día un poquillo como ayer. De momento estoy viendo cruchillas por aquí. Así que empezaremos a lanzar. He parado aquí, que la presa está por ahí adelante. Igual luego voy un poco a la presa o igual tiro donde ayer. Pero en este trozo no había estado. Y quería parar a probar a ver qué había. El compañero hoy nos ha abandonado, se ha quedado en el hotel. Luego ha dicho que irá al pueblo a hacer un poquillo de turismo y demás. Bueno, ya empezamos como ayer. Aquí por lo menos se ha tirado esa trucha a reventar el señuelo. Vamos a ir avanzando hacia adelante y a ver qué va saliendo. Vamos a ir avanzando hacia adelante y a ver qué va saliendo. Bueno, pues me parece que vamos a tirar al trocillo de ayer. Al trocillo del final. Y pescaremos desde allí a ver cómo se quiere dar hoy. Porque aquí no estoy viendo mucha cosa tampoco. Así que vamos para allí y ahora seguimos. Voy a probar con la cucharilla hacerle cuatro lances rápidos a la trucha que estaba ahí y a la que nos ha querido morder ahí atrás. Voy a probar a ver si pudiéramos clavarlas antes de subir al coche. Una estaba por ahí, creo. Un poco más adelante quizás. Mira, ahí hay una aquí. No sé si lo habéis visto, pero ha salido como un misil. Vamos a ir donde ayer, donde estuvimos ayer por la tarde y vamos a probar a ver aquí qué sale. Bueno, pues vamos a hacer algunos lances desde aquí. Aquí el trozo es donde se soltaban todas. Y todo aquello es donde estuvimos cogiendo alguna trucha. Entonces, bueno. Tiene que haber algo. Aquí no está pegando el sol. Lo que me hace pensar que, bueno, estarán un poco más aletargadas. Bueno, voy a lanzar un poco la zona esta que le da el sol y demás. Porque igual está haciendo bastante fresco para estar pescando a la sombra. Y aparte así también, pues yo que sé, a ver si me más el señuelo. Tiene una trucha ahí. Pero no viene una detrás, bastante guapa. Hay un par de lances desde aquí. Porque me voy a irse manga corta, pero hasta donde yo he mirado, en el coche a día unos 12 grados y medio, una cosita así. O sea que de calor no está haciendo nada. Lo que pasa es que eso. Luego te mueves y demás. Y de enseguida te sobra la chaqueta. Y ahora ya está empezando a salir el sol y al sol la verdad que se está súper, súper bien. No hace frío, no hace calor. Está de coña al sol. No sé si meteré el bulldog y una ninfa. Y lo mismo podríamos enganchar a alguna de esas. Con un bulldog y una ninfa, yo diría que sí. Bueno, chavales, he hecho una pequeña pausa. He estado comiendo pistachos y al caer las cascaras al agua, las truchas iban como locas. Cualquier cosa que tiraba al agua, como locas. Se lo metían en la boca, lo mordían, al rato lo escupían. Entonces, bueno, he metido el bulldog. Y esta... Y esta imitación. A ver qué... A ver qué pasa. Ahí va una. Una coge... Uy, casi. 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 Uy. si le saco la cabeza ahí está bueno una truchita común mirad que bueno, no paran, eh esta viene bien pinchada mirad que libre más chula vamos a desanzalarla a ver que ahí el mocho me clave el anzelo pero bien, eh hombre, la verdad que al no llevar el arponcillo el anzelo se desclavan bastante bien ahí va de vuelta para el agua bueno a la primera bueno, pues no quieren moscas, quieren peces gracias Ahí va una Uff Sale Uy, casi No se tira la morder, ¿no? La desgraciada Ahí parece que viene otra, pero no Hacen cosas como Que se lo meten en la boca Pero luego no Y vienen como muy decididas Y luego se frenan Hay cosas muy raras estas truchas Bueno Otra A ver si le saco la cabeza Bueno, pues Para afuera Hostia, esta viene bien clavada, todo Ya es raro Bueno Otra truchita A ver si esta no se mueve en el último momento Voy a mirar este trozo de aquí Ahí hay una trucha bastante guapa Y ahí va una Salen con muchas ganas Pero luego se quedan como Como sin fuelle Como si fuera Un muelle Que Muy de golpe Muy de golpe Pero luego Hostia Sí que la he podido coger Sí La madre que la parió Y era gorda, ¿eh? Hostia La tercera, chavales Si termina de salir Si no será la segunda O tercera Que se vaya ya No, la tercera Bueno, pues Otra trucha No tienen mal tamaño Están saliendo bastante Buenecillas Da el agua Ahí se va Bueno, vámonos ahí Por las sombrillas Esas de allí A ver qué quiere A ver qué quiere ir saliendo Vale, vamos a pegarle ese Un poco desde aquí A ver Que viene una por ahí Nada Viene limpia El señuelo Vale Ahora sí Que viene Que viene Que no le de por meterse En el alga Atrás, para atrás, para atrás, para atrás, para atrás Y dentro La quinta trucha Oye De estar comiéndonos Un mojón A llevar cinco ya Cómo cambia la cosa, ¿eh? A ver, voy a dejar la caña Aquí apoyada Y vamos a sacar Un anzolillo Y el otro Y el otro Y el otro Y el otro se rompió el hilo ahora si que lo hemos hecho buena porque ese señor estaba yendo bastante bien y a ver que ponemos ahora me cago en la... bueno chavales, se ha quedado el nudo atravesado en una anilla no se si se podrá ver y ha partido por el nudo así que bueno, montaremos todo otra vez y miraremos a ver que podemos poner para que las truchas puedan intentar cogerlo bueno, no estaba grabando porque es que estaba probando si la arrapada se movía demasiado rápido si no si... si era demasiado grande o qué viene robada pero la pega un viaje a la arrapala que se escurre bueno no se está trucha tú bueno chavales esa es la una menos cinco me parece que voy a ir tirando para el coche pegar un par de lances desde el puente a ver que más quiere entrar bueno chavales pues vamos a ir a comer y esta tarde seguiremos un ratillo más por aquí antes de irnos ya de vuelta para casa así que a ver como se quiere dar esta tarde porque ahora ya tampoco hay mucha actividad que se diga así que iré lanzando el trocillo de puente que queda y nos iremos a comer y si no veo ninguna trucha nos iremos nada, esto es la buena que viene y venía con hambre los agentes rurales va a tocar sacar licencia y demás bueno chavales le voy a dar la licencia aquí a los compañeros que ya vienen directos y venimos para los de la comer y venimos a los de la comer y esta tarde más bueno chavales ya es por la tarde ya hemos comido y tal y hemos sacado todo de del hotel estoy preparando las cosas para pescar un ratillo y antes de que se nos haga de noche tiraremos ya para casa bastante, bastante, bastante parada vale a ver si no se suelta y somos capaces de sacar una por la tarde por lo menos ahí está bueno pues una truchita me parece que va a ser la última del día porque no tiene mucha pinta de de ir a picar muchas más hay bastante poca actividad así que bueno ahí está bueno mirad que chula pues la vamos a devolver al agua que ella se devuelve sola ahí se va bueno chavales estamos recogiendo ya nos vamos a ir yendo para casa que tenemos un buen cacho hasta llegar así que nada nos quedamos con la trucha de por la tarde y poco más porque no ha querido salir nada más así que cualquier cosa un comentario en la caja del vídeo el instagram el facebook por donde mejor os vaya así que nos vemos en la siguiente venga ser buenos